Hola, ¿se escucha? Bueno, hoy Claudia arrancó hablando de desafíos y me parece que el desafío nuestro de dar una charla después de la de Javier es bastante... Gracias Javier. ¿Dónde quedó Javier? Bueno, yo quiero iniciar con una pregunta de los aquí presentes. Quien no trabaja con metodologías ágiles y ni siquiera conoce a alguien que trabaje con metodologías ágiles, les pido que levante la mano, por favor. Ok, estamos bastante bien alineados. Bueno, ¿funciona? Ok, el World Quality Report, no sé si lo conocen, pero es un... bueno, lo tiene fe en la mano. Es un estudio que se hace de forma anual por tres firmas muy importantes y de hecho es uno de los estudios más importantes en testing y en desarrollo de software. Relevó en su última edición, 2015-2016, que algo así como más del 50% de las empresas han adoptado metodologías ágiles en sus proyectos y en particular el 88% en Latinoamérica. Esta encuesta se realiza en más de 30 países y más de 1.500 personas. De hecho, este dato lo corroboramos de alguna forma en la comunidad de testing local. Así que, pero me quiero centrar en tres aspectos, de hecho, mejor dicho, en dos aspectos bien importantes que salen de este estudio y que fueron disparadores de esta charla. El primero de ellos tiene que ver con los desafíos que encuentran los proyectos ágiles a la hora de saber dónde poner foco del testing, el testing como una disciplina. Y otro de los desafíos bien importantes es la falta de experiencia de personas del mundo de testing y experiencia de haber formado en equipos ágiles. Desde nuestra concepción, por qué sucede esto, y acá empezamos a meternos ya en la charla, y es porque el rol del tester en su definición o en su concepción original no es ágil. Y acá vamos a explicar un poquito por qué. Primer disclaimer, Fede. Sí, primer disclaimer aquí es aclarar el hecho de que cuando hablamos de ágil no significa que estamos hablando de rápido. O sea, no son sinónimos. Sino que ágil viene más asociado al tema de adaptarse al cambio. Incluso adaptarse al cambio y siguiendo ciertos valores que un poco ya los repasó Javier. Esto no significa que es solamente lo de la izquierda, sino que se le da más importancia a lo de la izquierda que a lo de la derecha. ¿Bien? Y lo que pasa un poco es que el enfoque del tester tradicional que tenemos no se adapta fácilmente a estos valores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Bueno, en el testing tradicional nosotros tenemos la idea de que es un proceso, una fase, un equipo independiente. ¿Bien? Cuando hablamos de software funcionando sobre documentación extensiva, bueno, en el testing tradicional tenemos que nosotros nos basamos en los requisitos, nos basamos en los contratos, como decía Javier, para diseñar nuestros casos de prueba y para documentar nuestros casos de prueba y toda nuestra actividad gira en torno a eso. Después tenemos el tema de la colaboración con el cliente, darle más importancia que a un contrato. Bueno, de vuelta, los casos de prueba muchas veces los discutimos en base a un contrato. Y, por último, habla algo de esa respuesta al cambio, darle más importancia a eso que a seguir un plan. Y claramente todo el mundo que está en testing con el testing tradicional, lo primero que piensa para arrancar a testear es en hacer un test plan. ¿Bien? Después tenemos también el tema de, bueno, no puedo empezar a probar hasta corregir los casos de prueba si es que hubo un cambio en los requerimientos. Entonces, ese enfoque del testing tradicional quizá no está tan alineado con estos valores. De ahí es que nos surge la pregunta de que toda esta ola que Gabriel estaba contando que se viene, porque se ven números, de que se viene una gran ola del agilismo, la pregunta es si esa ola nos va a tapar, nos va a matar. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a esa ola nosotros en nuestro rol de testers? ¿Bien? Lo que nosotros creemos, y esto es lo que les queremos transmitir en esta charla, es que creemos que no, que no va a morir el tester. Pero lo que sí es necesario, es fundamental, es adaptar nuestro rol. ¿Bien? Entonces, un poco de lo que se va a tratar esta charla es de qué cosas tenemos que adaptar en lo que hoy hacemos como para lograr sobrevivir a esta ola. ¿Bien? Bueno, siguiente disclaimer, y de hecho hay algunos compañeros de la comunidad ágil. Vamos a aclarar que vamos a hablar en términos generales de proyectos ágiles. O sea, que si hay algún fanático de Scrum o de Stream Programming sepa disculpar, pero para poder desarrollar la charla y darle foco más a lo que es el testing en las metodologías, es que vamos a mezclar seguramente conceptos, así que sepan disculpar. Y el siguiente disclaimer es, si bien el foco de nuestra charla está basado en las metodologías ágiles, creemos que les puede dejar algún mensaje quizás a aquellas personas que tampoco no necesariamente tengan que participar de proyectos ágiles para llevarse de repente algún tipo, alguna pequeña enseñanza, ojalá, de esta charla. Bueno, ¿cómo la estructuramos la charla? Para más o menos irlos llevando y tratamos de imaginarnos cómo es la vida de un tester en un proyecto ágil. Y nos paramos en tres actividades bien importantes que ocurren en los proyectos ágiles. Una etapa de planificación, y acá sí estoy de repente, me estoy metiendo con un tema que en ágil sí se planifica, si bien pueden haber varias corrientes que dicen o que promueven el no planificarás, desde nuestra concepción sí se planifica. Vamos a hablar un poco qué ocurre en esa etapa de desarrollo y una etapa final o en algunas metodologías como Stream Programming que ocurren más seguido, que tiene que ver con la inspección y adaptación, y esto sí ya es más de, hasta de los pilares que promueve Scrum, y que tiene que ver con esto de la mejora continua. Bueno, ahora sí nos presentamos. Mi nombre es Gabriel Montero, yo soy socio cofundador de Peregrinus, una empresa que nos dedicamos o intentamos más bien ayudar a las personas y empresas en esto de la adopción de metodologías ágiles. Y mi nombre es Federico Toledo, soy parte del equipo de Abstracta, donde nos dedicamos específicamente a desarrollar herramientas y a proveer servicios relacionados a testing. Y es así que tiene sentido que los dos estemos hablando juntos de este tema, porque un poco nos pusimos a discutir de las distintas cosas cuando se cruzan estos mundos, cuando se cruza el mundo ágil con el testing, y lo que queremos en esta charla es un poco contarles de nuestras experiencias en cada uno de estos mundos y compartir un poco sobre esta temática. ¿Bien? Bueno, comienzo con la primera esta gran actividad que le llamamos planificación, y es, bueno, ¿qué ocurre en un proyecto ágil cuando se hace una planificación, ya sea de una liberación más grande o de esas pequeñas iteraciones? Que ya voy adelantando que en los proyectos ágiles hablamos de una semana a un mes más o menos de duración de esas iteraciones. Bueno, ¿pero qué sucede? Bueno, se junta el equipo y comienza a definir una lista de especificaciones, de requerimientos, temas técnicos, y no, en los proyectos ágiles esto no ocurre, o creemos que en la mayoría de los proyectos ágiles no se le da mucho peso a este tipo de especificaciones. Lo que sí ocurre, y acá voy a hablar, esto sí viene más del mundo Scrum, es que se genera una lista de funcionalidades priorizadas de acuerdo a lo que le agrega más valor al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Es que el equipo que construye el producto va a tratar de desarrollar y trabajar primero lo que agrega más valor al negocio. Estas listas de funcionalidades que están representadas ahí como tarjetitas, es una mera descripción y desde la concepción ágil es una invitación al diálogo. Y acá otra parte importante desde nuestra perspectiva para que los proyectos ágiles funcionen es que tiene que haber mucha comunicación con el cliente. Algunas de ellas tienen criterio de aceptación, no me voy a meter mucho en ese tema y lo que sí les quiero dejar en claro es generalmente en estas instancias de planificación el cliente o el representante del cliente viene con la idea y le deja en claro al equipo qué es lo importante para esa iteración y es el equipo quien de acuerdo a esas funcionalidades que necesita construir estima el esfuerzo que le va a llevar a construirlas y en definitiva define cómo lo van a construir. Bueno, ¿y cómo participa el tester en toda esta actividad? Claro, ahora es donde nos preguntamos eso qué hacemos nosotros como testers en esta etapa tan temprana, ¿no? Nosotros siempre encontramos algo en lo que poder colaborar, en lo que poder ayudar como por ejemplo en la estimación o sea Javier también lo mencionaba de que es muy importante desde las etapas tempranas estar también considerando el testing como parte de las actividades que se van a realizar entonces nuestro aporte también está ahí en ayudar en esas estimaciones en el trabajo que nos va a dar testear cada una de esas funcionalidades que están descritas en las tarjetas. Podemos ayudar a priorizar porque generalmente tenemos esa digamos que tenemos un rol como de puente entre el cliente el negocio y el resto del equipo de esta forma también es que ayudamos a definir los criterios de aceptación que esto no es otra cosa que definir hacia dónde va el producto cómo va a ser el producto o sea nosotros como testers tenemos también una participación deberíamos tener una participación activa en cómo va a ser el producto para satisfacer las necesidades del cliente y por último desde el primer momento también estamos analizando en cómo vamos a probar esto y eso es lo que nos ayuda a hacerlo testeable y no solamente eso sino que el tema de estar diciéndole al desarrollador o al equipo de cómo nosotros pensamos probar eso una vez que esté pronto para probar lo ayuda al desarrollador como para decir ah el tester me va a probar esto entonces yo me voy a defender de estas situaciones entonces ¿qué logramos con eso? cambiar el foco y no solamente como testers pensar en que nosotros tenemos que detectar y reportar bugs sino que pasamos a ayudar a prevenirlos porque no hay nada mejor que prevenir y no andar lamentándonos después o andar corrigiendo hay un montón de idas y vueltas entre el desarrollador y el tester que te paso el bug y me lo reportaste mal no lo puedo reproducir etcétera todo eso lo puedo ahorrar si el desarrollador le avisé de antemano qué es lo que le voy a probar entonces un poco la invitación que le hacemos es participen desde el inicio de los proyectos busquen participar desde un inicio haciendo todas estas preguntas y de esa forma colaborando a prevenir errores ¿bien? esto mientras preparábamos la charla algo que nos pasaba conversando sobre esto es que fuimos a revisar la definición de tester que ahora cuando Javier planteó la dinámica la tenía bien fresquita la definición de tester gracias a esto todos conocen a este señor ¿verdad? es uno de los maestros de los referentes principales del testing y seguramente todos habrán leído en algún momento la definición de testing que este señor plantea que para mí es mi preferida porque el tipo habla de que es una investigación que es empírica esta palabra es fundamental porque el testing es algo que lo logro hacer a través de la de la experiencia a través de experimentar a través de observar yo no puedo mirar un código y decir este código va a andar bien va a andar rápido es seguro no sé puedo mejorarlo si claramente pero testing es algo que necesito experimentar con el software para poder dar valor y por acá de lo que habla es bueno hay stakeholders hay personas que están interesadas en obtener información sobre la calidad del producto y entonces el trabajo del tester es dar información sobre la calidad de esos productos pero acá entonces esta definición no quiero decir que está mal porque como testers no tenemos que decir que está mal tiene una oportunidad de mejora que es decir bueno hay que considerar también el testing desde un inicio no se trata solamente de dar información sobre algo que ya está construido testing también es participar desde un inicio y ayudando a prevenir que es lo que veníamos diciendo hasta ahora bueno salimos de la etapa de planificación y nos movemos un poquito para la etapa esta de desarrollo y esta es una imagen que bueno los que no la han visto es de un agilista muy conocido que explica más o menos qué ocurre en la concepción de desarrollo evolutivo que tienen las metodologías ágiles y que tiene que ver con la imagen de arriba que describe más la construcción basado en las especificaciones técnicas de ir construyendo las partes desde una concepción ágil y esto es bien importante se trata de construir el mejor producto para el momento que estamos en la iteración entonces nuestro foco siempre va a estar en construir y obtener feedback construimos obtenemos feedback adaptamos construimos obtenemos feedback y así seguimos bien bueno y está buenísimo esto pero cómo puede hacer el tester desde esa concepción que estamos acostumbrados de las metodologías más tradicionales para poder probar hacer nuestro trabajo sin documentación claro porque lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados incluso hasta quejarnos cuando no tenemos la documentación apropiada como para poder generar diseñar esos casos de prueba acá estamos en un contexto en el cual los equipos funcionan un poco diferente o sea no se está priorizando tener la última documentación actualizada etcétera entonces tenemos que jugar con esas reglas bien y bueno estamos acostumbrados a que todo nuestro trabajo está alrededor de los casos de prueba tenemos dos actividades una que es tomar los requisitos diseñar los casos de prueba para que después en otra actividad que viene después recién agarro esos casos de prueba y los ejecuto y recién ahí es donde estoy entregando valor al ejecutar los casos de prueba al detectar errores al obtener información sobre la calidad del producto bien entonces acá la pregunta no solamente es si el rol del tester está muriendo hay gente que por ejemplo en este foro que está aquí abajo se empezó a preguntar no será que los casos de prueba están muriendo y alguna de las respuestas que por ahí la gente fue dando es que hay muchas alternativas un poco más livianas y más fáciles de adaptarse al cambio porque los casos de prueba creo que ya lo mencioné un poco al pasar de que los casos de prueba tienen ese problema cambian los requisitos todo el tiempo en ágil entonces si yo me tengo que dedicar tiempo a adaptar a mantener los casos de prueba entonces no voy a estar yendo a la velocidad del equipo entonces algunas alternativas por aquí pueden ser las checklists los mind maps y en particular quiero profundizar un poco sobre el testing exploratorio en particular quiero profundizar sobre el testing exploratorio porque creemos que hay una oportunidad muy importante para explotar ahí de hecho ayer estuvimos compartiendo en un taller sobre testing exploratorio este libro si no lo conocen es el libro más popular de testing ágil de Lisa Crispin y Janet Gregory realmente recomendado y una de las cosas que plantean ellas es que el testing exploratorio además de ser la mejor el mejor approach para para enfocar el testing en un proyecto ágil el testing exploratorio es ágil por sí porque el testing exploratorio bueno se trata de diseñar y ejecutar al mismo tiempo mientras voy aprendiendo del producto que estoy probando no se trata de separar en dos etapas donde tengo que diseñar casos de prueba para después poder ejecutarlo sino que lo voy haciendo al mismo tiempo con cierto orden no significa que testing exploratorio es testear sin documentación es muy distinto pero bueno esto también lo citó Javier de que el testing exploratorio es algo donde enfatiza a nuestra libertad a la creatividad ¿bien? y nos da la responsabilidad a nosotros como testers entonces nos está permitiendo mejorar también apunta a mejorar ciclo a ciclo nuestro conjunto de pruebas y no atarnos a una lista de chequeo a una lista de pasos a seguir entonces en el testing exploratorio tenemos como una oportunidad muy importante que nosotros consideramos que las estamos desperdiciando porque de la misma encuesta que al principio mencionó Gabriel observamos que más del 70% de las personas de esas 40 personas que respondieron la encuesta dentro de nuestra comunidad basan su trabajo especialmente específicamente en casos de prueba y después tenemos que solo un 5% de las personas dijeron que su actividad principal de testing estaba con técnicas de testing exploratorio entonces de nuevo acá nos parece que estamos desperdiciando una oportunidad el testing exploratorio realmente denle una oportunidad porque es lo que nos permite ser más ágiles como testers ¿bien? y otra cosa que está pasando relacionada a esto no solamente preguntándonos si los casos de prueba están muriendo o si no será que están siendo automatizados o sea si yo tengo una lista de pasos a seguir las puede ejecutar en una máquina ¿sí? entonces ahí es donde los casos de prueba quizá los estoy dejando para automatizar y automatizar no significa selenium o no significa interfaz gráfica esa no es la única automatización automatización estoy hablando de toda la pirámide o sea empezando por una base bien grande de casos de prueba unitarios ¿y qué es lo que pasa con los casos de prueba unitarios? es una tarea para el desarrollador y entonces ahí es donde se produce algo bien interesante que las tareas de prueba de calidad no son algo específico del tester sino que todo el equipo está haciendo tareas de calidad ¿bien? bien ahí hay una pequeña frase pero que Fede habló un poco de qué cosas o qué a nivel técnico qué cosas puedo hacer o aprender para mejorar esto del testing yo quiero hablarles un poquito de esto que a veces no nos enseñan en facultad o en nuestras carreras y que tiene que ver con esto de las habilidades blandas y hasta un tema de actitudinal que es fundamental para los equipos ágiles y que es esto que no se los voy a leer pero sí dice que los equipos ágiles ponen al equipo por encima de la necesidad de cualquier individuo Fede y acá un pequeño reporte de un tester esto cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia hola equipo buen día este es mi reporte valié 5 features por suerte logré ejecutar 10 casos de pruebas encontré 3 bugs y ya los dejé reportados mantis cualquier duda estoy a las órdenes nos vemos mañana en el review como suerte equipo ¿por qué más allá de que puede estar bien descrito ese reporte y que en definitiva el tester está contando lo que hizo su día laboral esto no promueve y acá es de nuevo más allá de que estemos en un proyecto ágil o no no promueve una actitud de equipo y es súper importante porque estamos en este ejemplo cuando estamos hablando de que el otro día hay un review con el cliente y la persona se centró mucho más en que cumplió su trabajo y no con esto de de una actitud más de de que como equipo vamos todos remando hasta el final ¿sí? y eso es bien importante en los equipos ágiles porque es parte de los valores bueno ¿qué más puede hacer el tester? ahora sí quizás está bueno esto de la actitud pero ¿qué herramientas puedo utilizar? hay una que de hecho nace de Scrum que es el definition nos dan de hecho Javier la comentó que tiene que ver con esos un acuerdo que define el equipo en el cual nos comprometemos ¿sí? todos los integrantes del equipo todos desarrolladores tester y firmamos este acuerdo de las cosas que vamos a hacer para determinar que una funcionalidad está pronta para ser puesta en producción pasó un coreview tiene un test automático por desarrollador esta puesta en cuba lo que el equipo defina pero después todos se firman a ese acuerdo bueno y ya para ir medio que redondeando la última etapa de las iteraciones que tiene que ver con la inspección y adaptación voy a hablarles de dos actividades concretas y de nuevo estas son si bien de Scrum revisión de productos ¿qué sucede aquí? básicamente se valida el incremento de productos construidos por el equipo y es una buena oportunidad para recibir feedback del cliente ¿y en qué puede actuar el tester en esta instancia? el tester por su naturaleza más exploratoria generalmente tiene como un conocimiento más amplio de lo que es el producto y tiene un rol muy importante en eso de generar una especie de comunidad entre el equipo y el cliente porque es como que maneja los dos lenguajes entonces bien importante participar de esas reviews como testers si no lo están haciendo bueno y si las tienen esas instancias y participar de una forma activa otra instancia que también nace de Scrum que se llama Retropectiva lo que no la conocen se las cuento rapidito es una reunión de todo el equipo todo el equipo es el equipo de desarrollo tester cliente donde se valida cómo fue esa iteración pero en términos de proceso y las interacciones para qué para tratar de inspeccionar justamente cómo venimos trabajando y mejorar qué puede hacer el test y acá voy a poner tres ejemplos que cualquier parecido con la vida cotidiana es pura coincidencia nos ha pasado de testers que dicen bueno no soy invitado a las reuniones Retropectivas las hace el equipo pero una recomendación vayan vayan igual hagan lo posible por participar nos ha pasado también de algunos testers que dicen bueno pero sabés que voy a la Retropectiva pero los temas que yo propongo como es una reunión que hay que priorizar lo que se va a discutir nunca son tenidos en cuenta de nuevo esto capaz que a ninguno le pasó ¿qué puede pasar ahí? dos recomendaciones una si es un tema si es un tema que realmente entienden importante y que le está obstaculizando al equipo sean más insistentes y proactivos en que ese tema se revise o por el contrario quizás no estamos escuchando bien las necesidades en el equipo de desarrollo y estamos poniendo nuestras necesidades individuales por las que tiene el equipo y eso es bien importante y una tercera más allá y esto es lo que hablábamos al principio de la charla de que participen en un equipo ágil que tengan Retropectiva o no nada les prohíbe sentarse a conversar con el equipo de desarrollo con otros testers con el cliente y promover el diálogo continuo y eso es bien importante de la mejora continua bueno ya para cerrar y bueno ya estamos llegando al final así que como para cerrar lo que queríamos hacer era un repaso de las principales llamados de acción que los estamos invitando que me parece que nuestra idea era no queremos que plantearles cosas disruptivas y que tengan que cambiar toda la forma que están haciendo sino pequeñas acciones que les puedan dar resultados estuvimos hablando de la planificación y acá lo más importante es involucrar a un tester desde el principio que ayude a estimar que ayude a guiar la definición de los criterios de aceptación y que cambiar la cabeza cambiar el foco a prevenir más que a reparar los errores no solamente detectar y reportar errores sino ayudar a prevenirlos en desarrollo estuvimos hablando de bueno en particular los invito a que prueben si no conocen que estudien un poco y lo pongan en práctica el testing exploratorio es como la estrategia de testing más ágil que consideramos que más fácil podrían aplicar y es importante fomentar tener acciones que fomenten la identidad de un equipo no separar los bandos en nosotros los testers y ustedes los desarrolladores y trabajar como enemigos sino considerarse parte de un mismo equipo y por último estas últimas recomendaciones que hablaba Gabriel de buscarse los lugares de tener una participación activa para ser escuchado y también para escuchar ¿bien? y entonces si volvemos a la pregunta original de esta ola ¿nos va a matar? bueno nosotros lo que lo que consideramos es que si estamos bien parados si nos preparamos si 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 nos preparamos mejor para todo esto no solamente se trata de sobrevivir sino que se trata de aprovechar la oportunidad ¿sí? esto que que se veía como una como una crisis como un problema en realidad es una oportunidad para evolucionar a algo mucho mejor entonces lo que les decimos es prepárense bien y seguramente terminarán surfeando la ola y disfrutándola muchísimas gracias gracias